¿Le están siendo infiel a Rey Misterio con este pelón? El día de hoy te traigo una de las teorías más tristes y decepcionantes que he visto de la lucha libre. Teoría que, últimamente, está siendo su personal en los sitios web y foros de lucha en internet, ya que todo parece indicar que Angie, esposa de Rey Misterio, le está siendo infiel con este señor. Pero, ¿por qué se dice todo esto? ¿Quién es este pelón? ¿Por qué convive tanto con la familia Misterio y en dónde está Rey? Bienvenido a un nuevo y triste video. Y es que, yo de verdad no puedo. En serio, no puedo. Si de por sí Dominique y Alaya están bien mensos porque dejan que Larrea e Ibody Morphe les pongan los cuernos en la cara, ahora resulta que también al papá le andan poniendo los cuernos. Bien dicen que de tal palo, tal astilla. No, no, no. Pobres de los misterios. Se los hacen como quieren. Bien. Pero bueno, antes de comenzar a explicarte esta teoría y mostrarte la supuesta evidencia que hay en contra de Angie y su infidelidad, tres cosas. La primera es que te unas al grupo de Face pa' ver memes. La segunda es que recuerdes que esto es una simple teoría. Hasta que no haya un aviso oficial por parte de los involucrados, entonces no tomes nada como real y tómalo con pincitas. Es mejor eso a caer en la desinformación en internet. Y la tercera es invitarte a que te suscribas a este bonito canal de la lucha libre en donde jugamos y creemos a que la lucha libre es real. Porque obviamente lo es. Luego sale la gente diciendo, Todo eso es falso, todo es actuado, aprende a diferenciar de lo falso y lo real. Ese pelón es Rey Misterio. ¿Es el mismo? Dominic y Rea solo son pareja en la televisión. Cállese. Todo es cierto, la lucha libre es real, el Undertaker tiene poderes y está muerto. Y bien, una vez dicho todo esto, comencemos. Y empecemos hablando de la relación de Rey y Angie. ¿Cómo comenzó esta bonita historia de amor? Angélica y Rey se conocieron en la década de los noventas, cuando ambos iban al mismo gimnasio. Al principio, parecía que era imposible que tuvieran algo, ya que Angie estaba en otra relación y él estaba empezando una carrera internacional como luchador. Pero luego llegó Cupido y les dijo, Nel, enamórense. Y ¡zas! que se enamoran. Así como escuchaste. ¿Tú crees? Y durante mucho tiempo no supimos mucho sobre su vida privada, ya que Rey siempre fue muy meticuloso con eso. Lo poquito que sabíamos era que se casaron y que tuvieron dos hijos, Alaya y Dominic. Sí, Dominic. Aquel que fue apostado como un objeto en una lucha de escaleras y hoy está todo traumado con Daddy Issues. Y no fue hasta su inducción al salón de la fama que pudimos conocer más sobre su historia de amor, en donde todos quedamos con cara de... Una linda, dulce y tierna historia de amor. De esas que oyes y lo primero que dices es... Yo quiero. En su inducción, resalta que cuando debutó en la lucha libre, invitó a Angie a su primera lucha, a lo que ésta dijo que sí. Después cuenta como Conan lo convenció de irse a México, ya que Rey no quería porque no quería dejar a Angie, a lo que Conan le contesta. Si te ama, va a esperar por ti. Y dicho y hecho, esperó por él y ahora son esposos. Y así fue como misterio, se fue a México a perseguir su sueño como luchador. Cosa que no fue fácil, ya que ganaba muy poquito y no le alcanzaba el money money. Por lo que tenía que dormir en el gimnasio de lucha libre y pues, sin dinerito. Hubo un punto de su vida en donde ya se quería rendir. Le marca a Angie y le dice... ¡Ey! Ya no puedo con esto. A lo que Angie, muy linda, puso su carrera de medicina de lado, consiguió un trabajo y le empezó a enviar dinero a Rey Misterio para que éste persiguiera su sueño de ser luchador. Eso sí es amor y no tonterías. Y pues ya, cuando nació Alaya, se alejó de los cuadriláteros un tiempo hasta que fue llamado por WWE. ¡No hombre, qué chulada! Yo nomás viro de eso, se me puso la piel chinita de lo bonito que es. Parece la relación perfecta, ¿no? El problema es que se dice que Angie le está poniendo los cuernos a Rey Misterio. ¿Con quién? Con este pelón. Pero... ¿Quién es él? Ah, pues déjame te cuento porque aquí es donde empieza la teoría. Según varios medios, este pelón que ves aquí, que de hecho tiene muchas fotos con los Misterio, es nada más y nada menos que el mayordomo de la familia, a quien prácticamente ya adoptaron y ahora también es parte de la misma. Cuando Rey tuvo a sus hijos, tuvo que tomar una decisión muy importante. Ser padre de familia responsable a tiempo completo o ignorarlos y seguir con su sueño de ser luchador profesional. Por lo que, obviamente, eligió la segunda. A todo esto, Rey no quería dejar sola a Angie con tanta chamba, así que para mantener todo bajo control, decidió contratar a un mayordomo que le ayudara a criar a sus hijos. Y así, en su búsqueda, vio con este pelón, un tal Óscar Gutiérrez que, curiosamente, tiene los mismos tatuajes que Rey Misterio. Según conocidos de Óscar, esto se los hizo porque es fan de Rey y porque estaba eternamente agradecido con él ya que lo sacó de pobre poniéndolo a chambear. Pero, con lo que no contaba Rey, era que al él estar mucho tiempo fuera de casa siendo luchador, Óscar empezaría a tomar un poco de paternidad hacia sus hijos, ganándose el amor de ellos y también el de Angie, por lo que esta última se empezaría a enamorar de este pelón a causa de la ausencia de Rey, manteniendo un amor en secreto. ¡Qué horror! Pero también, con lo que Angie y Óscar no contaban, es que Internet todo lo sabe y jamás olvida, así que, poco a poco, fueron saliendo fotos muy prometedoras de ambos, en donde se les ve muy juntos y abrazados. Simplemente, vean esta foto. O esta. O también esta. ¿Por qué este pelón le está dando un beso en el cachete a su jefa? Se supone que es el mayordomo y no debe de estar haciendo eso. O en esta, en donde a Laya lo abraza como si fuera su padre. Y más y más fotos. Pero la peor, sin duda alguna, es esta. Angie, la esposa de Rey Misterio, y Óscar Gutiérrez, el mayordomo pelón, se andan dando un beso. ¡Qué triste y qué decepción! ¿Cómo puede Rey Misterio permitir todo esto? ¿Por qué no hace nada? Tal vez igual de distraído y de menso que sus hijos, ya que acuérdense que Dominic y a Laya están igual con Rhea y con Murphy, que no se dan cuenta de nada. Aunque... Aunque... También está la posibilidad y me llena mucho de esperanza de que esto solamente sea puro Photoshop o imágenes elaboradas gracias a una inteligencia artificial. Recordemos que vivimos en una era en donde la tecnología cada vez más nos está superando. Así que esto es una posibilidad, ya que si les haces zoom a las imágenes puedes ver ciertos detallitos en las fotos que hacen que no se vean tan creíbles. Y por si eso no fuera poco, hay otra teoría que también es muy interesante, que Chance hable de ella en otro video, que dice que en realidad este pelón es Rey Misterio, cosa que a mí me tiene en shock. ¿Por qué Rey Misterio mostraría su rostro si él tiene su máscara 24-7? Además, se supone que su máscara es su verdadero rostro, ¿no? No sé, muchos temas por abordar que no tienen aún respuesta. Y pues bueno, en sí, esta sería la triste teoría sobre la supuesta infilidad de Angie hacia Rey Misterio. ¿Tú qué opinas de ella? Yo la verdad estoy en shock y estoy muy aguitado, porque en dado caso de ser verdad, se hacen bien mensos a los Misterio. ¡Pobrecitos! Y si a mí me dieran a elegir entre una de estas teorías y posibilidades de lo que está sucediendo, yo creo que yo me quedaría con que todo esto son puras imágenes generadas por una inteligencia artificial o todo es un montaje en Photoshop, ya que me cuesta mucho creer que ese pelón sea nuestro chaparrito pierde carteras o que le están poniendo el cuerno. No creo. Pero bueno, déjame tu opinión aquí en los comentarios. Por cierto, me estoy dando cuenta de que ya llevo tres videos hablando sobre teorías de infidelidades. Esto se está haciendo como una serie sin querer, ¿no creen? Un tipo exponiendo infieles. No sé, es tan interesante. Igual déjenme aquí en los comentarios a qué otro luchador se están haciendo menso y a quién más le están poniendo el cuerno para ver si hago más videos de estos. Yo soy Manu, te quiero mucho, ten cuidado con la inteligencia artificial y jamás contrates a este pelón porque te puede bajar a tu esposa o a tu esposo y recuerda que la lucha libre es real. ¡Suscríbete al canal!